¿Te peleas con tus brazos y manos para mantenerlos en su lugar mientras bailas? Quédate en este vídeo porque te voy a explicar la postura básica para danza del vientre de brazos y manos y cómo mantenerla. Hola, me llamo Zaida, Zaida Palma, de DancePandemic.com, DancePandemic.com y hoy, como te he dicho, te voy a hablar de los brazos y las manos para danza del vientre. Ok, pues bien, lo primero que te quiero contar es la postura básica. Vamos a ver, imagínate, yo ahora mismo no tengo ningún muro alrededor porque estoy grabando en este sitio maravilloso, pero imagínate que yo tuviese un muro detrás. Si tú tienes un muro detrás y te pegas, si tú fueses una pegatina en ese muro, nunca tendrías tus brazos y manos completamente pegados en el muro. Siempre los tendrías un poquito separados, ¿vale? Te lo muestro de lado. Tendrías tus brazos y manos, esto sería el muro detrás de mí, y tendrías los brazos un poquito separados del muro. ¿Cuánto hay que separar los brazos y las manos? Bueno, pues aquí vamos a hablar de una cosa que se llama la visión periférica y es lo que tú ves hacia los lados cuando estás mirando de frente. Por favor, no eches el ojo a las manos, ¿vale? Tú miras siempre de frente. Entonces sería aquel lugar en el que tú puedes empezar a ver tus dedos y tus manos, es el lugar donde tienes que mantener las manos, ¿vale? Vamos a hablar ahora de los hombros, la postura de los hombros. Aquí hay una cosa que muchas profesoras dicen, que lo he escuchado muchas veces y que yo también lo he dicho alguna vez, y es esta cosa de llevar los hombros hacia atrás. Entonces, si piensas en llevar los hombros hacia atrás, puedes pecar de esta otra mala postura, que es enganchar los hombros atrás. Y esto es igual de malo, ¿os recuerda lo que te decía de los brazos fuera del muro? Esto es igual de malo que esto, ¿vale? Entonces piensa, en mi opinión es mucho mejor pensar en tener los hombros hacia abajo y muy anchos, como si quisieras tocar los muros de los lados con los hombros, como si quisieras sacarte los hombros del cuerpo, muy anchos, mejor que detrás y mejor que delante, ¿vale? Los codos tienen que estar relajados, esto significa que no estén encajados y que no estén doblados del todo. Tienen que tener tendencia a estar estirados, pero tienen que estar relajados. Y las muñecas y las manos, que suele ser con lo que más nos peleamos, tienen que estar... Imagínate que eres una muñeca de tramo, ¿vale? Que tienes la mano muerta. Esta posición de la mano muerta es la misma que tienes que mantener cuando tengas la mano arriba, ¿vale? Relajada, fíjate cómo están los dedos. Normalmente este dedo está un poquito más estirado, depende de la persona, la posición puede ser un poquito diferente, ¿vale? No hay nada perfecto en danza, cada cuerpo es diferente y cada cuerpo se expresa de forma diferente y se mueve de forma diferente. Y sería esta misma posición llevada arriba. En cuanto a la muñeca, lo que puedes pensar es que no quieres que te salgan arrugas en la muñeca. Entonces, si tú levantas mucho la mano, te van a salir arrugas aquí, si la bajas mucho te van a salir arrugas aquí. ¿Quieres que no te salgan arrugas? La mantienes a los lados. Para mantener los brazos y las manos aquí durante largo rato, bueno, pues hay una cosa que te va a ayudar, aparte del entrenamiento. Porque es verdad que hay que usar los músculos y que los músculos se cansan. Si te tocas el homóplato en tu espalda y llevas el brazo a la posición que te he explicado y tú te tocas el homóplato y tiras de él hacia abajo, aquí se van a activar en la espalda unos músculos que son los que te van a ayudar a mantener el homóplato, la clavícula y el hombro en su lugar. Además de pensar en los hombros anchos y hacia abajo que van a activar esos mismos músculos, se llaman dorsales anchos, por si tienes curiosidad. Y si este vídeo te ha parecido útil, es muy probable que estés interesada en mis sesiones online de brazos y manos para danza oriental, de las cuales voy a abrir la inscripción muy pronto, así que sigue el link que vas a encontrar por aquí abajo. Y si quieres ser la primera en enterarte de cuándo se van a abrir las inscripciones, sigue el link e inscríbete en la lista VIP para ser la primera en enterarte de todo. Y por favor, dale pulgares para arriba en YouTube, suscríbete a mi newsletter, perdón, suscríbete a mi canal de YouTube y vete a mi página web www.dancepandemic.com y suscríbete a mi newsletter porque comparto cosas en los emails que no vas a encontrar en ningún otro sitio. Muchas gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!